No sabes tú como los días conté hasta volverte a ver No quiero estar ningún momento sin ti y te lo pido así Lo veo todo igual, nada va a cambiar en el ambiente Y con la mirada yo te busco entre la gente Ya no te diviso radiante tu cara de alegría Félipe Romero ha llevado un estilo de vida fuera de lo común Se considera inquieto desde niño hasta hoy Su edad no es impedimento para caminar diligente El multifacético comunicador, aparte de una trayectoria profesional intachable Es también apasionado por la cocina, la jardinería, la pintura, la lectura y el buen hablar Una mañana ventosa y soleada llegamos a su hogar Lo encontramos apreciando su jardín Yo mismo le he dado vida, dijo con orgullo Le canta a las plantas, a su esposa y a la vida todo el día Hay siempre algo que hacer, escribir un libro, escribir un poema Irse a la cocina, haga jardinería, no sé si no tiene patio, hágalos en pote Vea televisión afuera Más que nada pues lea libros, si hay libros bastante para entretenerse El único hijo de Doña Chenta nació en Pocrí de Agua Dulce Aseguró que los valores incolcados por su madre lo llevaron a forjar su personalidad Y por eso no me consintió Desde el cielo sé que me bendicieron y me satisfizo plenamente su crianza ¿Y por qué digo que me satisfizo? Porque me dio una disciplina moral, espiritual y casi física Y eso es importante en el desarrollo del ser humano Las conquistas que he tenido a través de mi trabajo, mi carrera Ha sido precisamente por esa disciplina que tengo Educó su voz en 1965 en Cuba Es su marca inconfundible Le pregunté, ¿cómo ha hecho para conservarla hasta sus 86 años? Yo siento que mi voz ha sido bastante mejorada Desde la novela para acá por el hecho de que me cuidé Y más que nada porque Dios me bendijo con esa voz Yo pienso que yo tengo la voz como cualquiera Simplemente que la sé usar Yo pienso, no sé Porque yo me he cuidado mucho Sin duda es una persona que edifica Periodista de profesión Es ejemplo para los comunicadores Ya que logró juntar sus talentos Para mantenerse cotizado Soy bien enamorada de mi profesión Soy bien, bien estricto en ella Así que Por eso creo que he madurado Y la voz Yo me la siento bien Y es más Antes no cantaba Como cantaba Pero no como ahora Antes yo cantaba Pero hago conciertos Su sapiencia Hoy Es como un libro abierto Lleno de vivencias Con artistas Y una cultura musical Que lo convierte En un ícono de referencia Para nuestro país Su sueño era ser locutor De radionovelas Lo cumplió Pero más allá de eso Dijo que lo llena saber Que lo que hace Le gusta a la gente Lo que pasa es que yo siento que Cuando yo estoy en la televisión Como ahorita no más Estoy trabajando Para un público muy amable Que es Panamá Y que eso me hace sentir Bien Que trabajo para un pueblo Que es mi querido pueblo Yo pude trabajar en Puerto Rico Quédame trabajando Pero No me quejo De haberme quedado Acá dice que nadie es profeta En su tierra Yo presiento que sí Porque el público Me ha hecho sentir así No porque yo me lo crea El público Entonces Yo digo que En la humildad Está La grandeza De la humildad Vendaval sin rumbo Cuando vuelvas Tráeme aroma De su huerto Para perfumar el corazón Que por su amor Casi casi está muerto Le gusta pintar Inspirado por la naturaleza Y el folclor Aprendió a pintar en 1946 Con un profesor nicaragüense Pinta flores en tela Pinta flores en tela Cuadros Morales Sobre artículos de barro Y demás Para pintar Emplea varias técnicas Como Puntillismo Óleo Con pintura acrílica Acuarela O pastel Pero me satisface Todos los colores Sabes que me piden Colores fuertes Para darle vida Al hogar A la familia Ya se ha confirmado El pronto regreso A las pantallas De CERTV Con su programa Que aunque dedicado Al pasado Jamás Pasa de moda Gracias Gracias Esto es Recordar Es vivir Para CERTV Noticias Vanessa Sueliposado Gracias